Hola amigas y amigos, Fernando Thompson, una cápsula de tecnología y ahora vamos a hablar de las aplicaciones que te pueden ayudar a organizar el día con día. La verdad es que al final de cuentas el mundo de hoy nos está obligando a poner mucho más atención en diferentes tareas al mismo tiempo y con diferentes niveles de exigencia y todo tenemos que entregarlo al mismo tiempo, en fin. Entonces nos dividimos el tiempo de la manera que nosotros creemos que es mejor y luego dejamos tareas pendientes que no quedaron bien organizadas y luego no encontramos la información, en fin. En esta cápsula lo que voy a buscar es que tú conozcas algunas apps que te van a ayudar a organizar mejor tu día y ser mucho más productivo, mucho más productivo. El primero es Sleep as an Android, es decir, dormir como un androide. Básicamente aquí lo que dice es que si tú duermes bien durante muchas horas y descansas el día anterior correctamente, pues bueno, vas a poder de alguna manera practicar mejores decisiones al día siguiente. Entonces cuando tú estás durmiendo esta aplicación lo que hace es de que básicamente mide la calidad del sueño basada en los movimientos de la persona y en los ruidos que nosotros emitimos y entonces entra un despertador que garantiza despertarte cuando tu sueño sea menos profundo. De esta manera el inicio de tu día va a ser mil veces más productivo. La otra aplicación es Wallet, este es un gestor de presupuestos que permite hacer un correcto seguimiento de tus ingresos y saber en qué te lo estás gastando. También te permite sincronizar los datos de manera segura en la nube para de una manera compartirlos con tu núcleo familiar y que todos lleven un mejor control de los gastos que hay en casa. El otro es Evernote. Evernote es una aplicación con la cual tú puedes crear una lista de tareas pendientes y proyectos para poner recordatorios o por ejemplo tomar fotos de tus bocetos o una nota que digamos que no va a tener límites porque va conectado con otro tipo de cuestiones. Pues bueno, esta app te permite tener una alta disponibilidad de todo esto en un solo dispositivo y la característica principal es que puedes compartirla inclusive con tus contactos si así lo quieres o de alguna manera compartir ciertos momentos de tu vida y hacer ciertas colaboraciones de trabajo. La otra es OneNote. OneNote te permite escribir con el teclado, escribir o dibujar como si lo estuvieras haciendo con un papel y un lápiz. También te permite buscar y realizar recortes en internet y plasmar esas ideas en imágenes. Otra de las cualidades de OneNote es que te permite colaborar y permanecer actualizado sincronizando desde donde tú estés porque trabaja en la nube. Debido a que OneNote es uno de los miembros de la familia de Office, te permite una gran integración con varios de sus productos, con Excel, Word, PowerPoint, etc. Todoist, este es un programa que te permite gestionar tareas pendientes y te da una gran ventaja ya que te permite trabajar fuera de línea, o sea si no tienes conexión a internet. Entonces puedes hacer colaboraciones pendientes del hogar o citas o acuerdos que tú quieras hacer y lo puedes utilizar para darle prioridad a las cosas que verdaderamente debes hacer. Con esas apps y estas extensiones en más de 10 plataformas y en todos los dispositivos móviles y navegadores web y demás, pues la verdad es que es muy, muy versátil. Finalmente para la gente productiva, Asana. Es un app que te permite crear proyectos y listas de tareas necesarias para completar la comunicación o la colaboración cuando es una parte fundamental de tu trabajo. De hecho puedes hacer listas, tareas, calendarios, organizar prioridad, meterlas por proyecto, poner quién es el responsable y todos los integrantes del equipo van a saber exactamente cuáles son los avances de todos estos proyectos. Es como si tuvieras un project, pero dentro de una app. Al final de cuentas la verdad es que hay muchísimas aplicaciones dentro de las tiendas tanto de Google Play como de iStore, pero estas son algunas de las que yo pienso que te podrían ayudar. Si tú encuentras otra aplicación que valga la pena, mándamela a través del Twitter en Thompson Fair o directamente en Facebook de un servidor, CyberThompson, o en la página de fernandothompson.com. Nos vemos.